¿En qué se diferencia Laura Raffo de Álvaro Delgado y Jorge Gandini, que son los otros dos nombres confirmados por ahora como precandidatos en el Partido Nacional? Nosotros tenemos una visión muy moderna e innovadora de cómo hacer los próximos cambios. En el Partido Nacional hay un acuerdo en algo, que es este modelo que inició Luis Lacalle Pou y su equipo, es un modelo que le trae más oportunidades a los uruguayos y que lo queremos continuar. O sea que el por qué es porque le trae más prosperidad a los uruguayos, coincidimos todos. Lo queremos continuar, coincidimos todos. Hasta ahí, por ejemplo, con Álvaro Delgado seguramente coincide. Coincidimos los blancos. En lo que ponemos el acento distinto, desde sumar, es en el cómo. El cómo es una visión que está muy atravesada por la innovación y el entender este nuevo mundo que plantea que el crecimiento de los países y de las sociedades se da en base a la industria de la innovación, el avance de la industria del conocimiento y que requiere que se esté preparado para que las personas adquieran los conocimientos, las habilidades para seguir el tren de esa innovación y para poder generar empleos del futuro, que los chicos en las aulas aprendan esas nuevas habilidades y que el país esté generando esos empleos del futuro. Esa es una visión distinta que nosotros tenemos. Otra visión diferente tiene que ver en el acercamiento a las personas. En definitiva, el estilo de conducción, la forma de liderar, la capacidad de escucha, el acercamiento a la gente es distinto en cada candidato o candidata. Y las personas al final del día votan con las emociones. Por supuesto que las propuestas son muy importantes, las ponemos arriba de la mesa. Yo tengo un perfil profesional muy marcado que hace que le esté dando extrema importancia a los equipos técnicos, pero también la personalidad, la manera de ser, la cercanía, la firmeza para tomar decisiones, la transparencia a la hora de hablar, el ponerte en los zapatos de la gente. Esas son las cuestiones que las personas evalúan a la hora de darle un voto a alguien porque confían en que se va a poner en sus zapatos y va a poder saber resolver sus problemas. Y el hecho de ser mujer, lo más obvio de todo, ¿cuánto cuenta en esa diferenciación? ¿Para usted es un valor, para usted es un factor a destacar justamente? Es un factor como obvio, como tú lo dices, en estos últimos tiempos, por cómo han evolucionado las posibles candidaturas en todos los partidos políticos, parecería ser que seremos la única plataforma política que va a proponer una candidatura de una mujer en toda la coalición y no es menor. Las mujeres venimos avanzando mucho en la sociedad, cada vez más podemos ocupar cargos de toma de decisiones. Y yo me pongo mucho en el zapato de las mujeres, obviamente, soy mujer, cumplí 50 años, sé lo que es ser mujer en esta sociedad, lo que es estudiar, laburar, encontrarte con barreras, que te pregunten en una entrevista de trabajo, ¿tenés hijos? ¿Estás en pareja? ¿Qué edades tienen tus hijos? Y que sepas que cuando contestás eso, estás poniendo en juego que te contraten o no. Eso es muy bravo para las mujeres, es muy bravo para las madres que se sacrifican, que quieren salir adelante y que tienen que tener las mismas oportunidades que los hombres de salir adelante. Entonces yo le digo a todas las mujeres y a las que son madres y se han topado con esas barreras que me voy a poner en el lugar de ellas, me sé poner en el lugar de ellas porque lo viví yo misma y que por lo tanto las voy a defender. ¿Es además esta precandidatura menos oficialista que la de Álvaro Delgado? Quiero decir, partiendo de lo que acaba de señalar a propósito de la valoración de esta administración la encabezada por Luis Lacalle Pou, escuchándola usted en sus discursos, encuentra uno a cada rato márgenes para lo que falta o lo que todavía no se hizo bien. ¿Hay un cuidado por ir por ese lado, por dejar el espacio para la autocrítica? Es muy importante tener autocrítica, si nosotros recorriéramos todos los departamentos como lo estamos haciendo y cuando nos juntamos con la gente y por ejemplo un grupo de jóvenes en Tacuarembó me dice, mira Laura, nos está resultando muy difícil acceder a un psiquiatra, a un psicólogo y yo ahí les dijera, no, no puede ser que estés teniendo esa dificultad, sería no tener capacidad para la autocrítica, creo que la tenemos y creo que nuestro Presidente de la República también la tiene Me pregunte si usted quiere resaltar eso, si quiere dejarlo en un lugar importante en su posicionamiento. Nosotros lo que buscamos es poder dar respuestas a los problemas que nos plantea la población, las personas. Si la respuesta a ese problema es ser autocríticos con algo que aún no se pudo resolver, lo vamos a hacer, porque en 5 años no se puede hacer todo. Este gobierno logró transformar el Uruguay, recuperar el clima de negocios, que lleguen inversiones, que se creara empleo, logró hacer dos reformas sustanciales como es la reforma educativa y la de la seguridad social y puso en marcha un ciclo de transformaciones en el cual hay que continuar, no se puede hacer todo en 5 años y no nos da temor decir que hay cosas que aún quedan por hacer. Gracias.